Primera bebida del día Hoy vamos a hacer un Bulletproof con una cucharada de mantequilla Creo que ya después de estos días Ha quedado claro la diferencia entre mantequilla y margarina Los que preguntan por ghee, el ghee es súper Es mantequilla clarificada, donde le quitan como los sólidos lácteos Entonces es incluso mejor A mí me gusta la mantequilla También pues es más económica, si se consigue de buena calidad Acá cucharada y media de crema de leche No sé si les conté, creo que sí ¿Se acuerdan que hace como una semana hicimos un pedido de D1 por mi águila? Bueno, llegó como a los 3-4 días Pedí 6 de mis cremas de leche favoritas No sé por qué me gusta que vengan en bolsita pequeña Y el precio de verdad es wow O sea, muy buen precio Y Obviamente Colágeno Hoy de caramelo De Perfect Keto Siempre tienen descuento con mi código Que está abajo Los que han comprado Sé que varios han comprado colágeno y MCT oil MCT powder Porque me mandan las fotos Obvio lo pueden tomar con su café de la mañana Quiero que sepan Que en cuanto a ayuno Hay dos teorías Pero digamos que yo soy de las personas Que cree que cualquier caloría rompe el ayuno Entonces pues este café rompe el ayuno Hoy en día durante cuarentena Como para acoplarme al horario familiar de comidas Ya no Casi nunca ayuno a las 16 horas Diría que 12 o 14 máximo Pero bueno Vamos a mezclar esto Y comenzar la mañana Hola a todos Soy Manu Y bienvenidos a un nuevo video Hoy es viernes 1 de mayo Día 43 De cuarentena Aislamiento preventivo Hoy en Colombia Y creo que en muchos países de Latinoamérica También es festivo Día feriado Por el día de trabajo Aunque creo que bueno Para la mayoría No hace demasiada diferencia En cuarentena Espero que estén teniendo un buen día Hoy amas y bien Con energía Tranquila Feliz En estos días Me preguntaron Si las maticas Que se ven Son reales Y si Todas son reales Acá de hecho La que se ve acá Mi mamá le estaba poniendo algo Creo que los bonsais Como que Los sumergen En agua Completamente Y absorben agua Y después Lo saca Bueno Me encantaría Tener esa habilidad De cuidar plantas Lo que me hace acordar Que hace como 10 días No voy a mi casa A ponerle agua A las matas Entonces ya Ya vemos Lo buenas que son Mis habilidades De cuidar plantas Leia Nuestra gatica Muchos de ustedes La conocen Un espectáculo Divina Negrita Gordita Súper odiosa La tenemos acá En la casa de mi mamá Creamos como Una Barricada Como que una puertica De esas Que ponen Para que los bebés No suban escaleras Bueno tal cual Le pusimos una a Leia Para que no bajara Las escaleras Y no Se juntará con Dixie Que es la gatica De Susie Que vive acá Con mi mamá Porque se odian O sea Se odian Se odian Fatal Yo Leia La compré La compré Sí No la adopté La compré En Estados Unidos Y les voy a contar La historia De como fue esto Era No sé Ni sé qué año era Hace 12 años Porque Leia cumplió 12 años En abril Yo estaba Bueno yo Vivía sola En Crowe En Crowe Island Estaba en mi apartamento Creo que era un domingo Como a las 10 de la noche Estaba viendo Un televisión Estaba viendo Televisión Cuando veo Un ratón Correr por debajo Como del mueble Del televisor Y yo Que me pudo morir O sea No saben El miedo Que yo tengo A los ratones Para mi no era Como opción Dejarlo pasar O intentar Yo perseguir El ratón Entonces Me paré En una mesa Y en esa época Ya había internet Obviamente había internet O sea Como más o menos Se encontraban Cosas y números Entonces Como en las páginas Amarillas Básicamente Encontré El número Como de un exterminador 24 horas Lo llamé Y eso es lo que tenía Que hacer No cogió el ratón Pero sí Identificó Como Lugares Es por donde Se podía meter Yo Los que han ido A Providence O en general En New England Nueva Inglaterra Es una zona Digamos que Bastante histórica Dentro de todo Providence Massachusetts Connecticut Digamos que ahí Fueron los primeros Asentamientos europeos En Estados Unidos Entonces Hay casas Literal De siglos Divino Todo súper histórico Pero Estas Muchas de estas casas En la parte Este De Providence Hay una calle Muy famosa Que se llama Benefit Street Yo vivía Como por esa zona En general A pocas cuadras De Brown University Son casas Súper viejas Casas grandes Que convirtieron En apartamentos Yo vivía En una de estas casas Y pues no sé Tenía como huecos Por todas partes Como cosas raras Entonces Entonces el exterminador Lo que hizo Fue como Cerrar todos los Huecos Por donde pudo Haber entrado el ratón Y puso como Trampas Como de pegante Y ya Me desperté Al día siguiente Y yo dije Como a mí Hasta ese Hasta ese momento O sea en 2020 O sea en el 2008 Hasta ese momento Como que no me fascinaban Los gatos El día que yo me fui A estudiar A Estados Unidos Susie Compró a Dixie Para reemplazarme Básicamente O sea fue el mismo día Es imposible Que diga que no Y pues Dixie Muy linda Y todo Yo la veía En vacaciones Pero pues en la vida Me imaginé Tener un gato Pero entre tener un gato Y tener un ratón Pues obviamente Mejor tener un gato De hecho Fui primero A Como a la No sé Voy a inventar Como a la sociedad Protectora de animales Como al pound En donde uno puede adoptar Vi un gatito Divino Blanco Como con pelito Como naranjita Y blanco Y se llamaba Sunshine Me acuerdo Y yo ya Ese es Y el papeleo O sea Como adoptar un bebé No me tocó Hacer tantos papeles Para Para sacar un apartamento O comprar un carro Pero para adoptar un gato Era como el papeleo De la vida Y Lo intenté hacer Y mi landlord O sea El dueño de mi apartamento Como que nunca respondió Para dar permiso Y yo entiendo O sea Como que necesitan hacer esto Para asegurarse Que las mascotas Estén Yendo a hogares seguros Pero pues Yo necesitaba un gato ya Y si hoy en día Soy como Poco paciente Pues antes era poco paciente Y joven E impulsiva Entonces Me fui Creo que llamé A un par de De pet shops A ver cual tenía gato Un par Creo que fue como 10 Y finalmente En un pueblo cercano Que se llama Johnston También en Rhode Island Había una camada De gaticos Entonces Llegué Estaban Gaticos negros Y yo Me volví la vieja Más cliché Con gatico negro Scorpio Toda darks Entonces Había una camada De gaticos Y la vieja De la tienda Como Ay cualquiera Y yo Ay no importa cualquiera Y uno de los gaticos Que estaba Con sus hermanos Literal Se le tiró encima A la vieja Y comenzó A hacer sonido De ronroneo Ya se imaginarán Quien era Y era Leia La cosa más linda Del mundo Chiquitica O sea No sé Si era prudente Que los adoptaran A esa edad Creo que tenía Como 7 semanas En ese momento Entonces Esto seguro Fue como En junio Por ahí Del 2008 Si o no Entonces seguro Había ratones En mi casa Porque en la época De verano Y calor Los ratones Como que se entran Que asco Y Así llegó Leia A mi vida La compré Pero como Como que La necesitaba Entonces Nada Llegó a la casa Yo Como que no tengo El mejor sistema respiratorio Y mi mamá Me dijo Como Deja que ella duerma Afuera Porque el pelo de gato Y te va Te va Como a asfixiar Bla 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 Y yo Bueno Está bien Que duerma afuera Intenté que durmiara afuera Creo que fueron 3 días Y literal Lloró Toda la noche O sea Toda Toda la noche Lloró Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Hasta que dije Bueno Duerme conmigo Ahí han sido 12 años De amistad De No sé O sea Literal Creo que Leia Ha pasado Más tiempo conmigo Que muchos Humanos Cercanos a mi Es la cosa más espectacular Del mundo De verdad Pues los que tienen mascotas Yo sé que así es Así probablemente son todas Pero Hay una anécdota Muy curiosa Alguna vez allá En Providence Mi mamá Y Alfredo Me fueron a visitar Creo que tenía Como alguna ceremonia De premiación Por ser super nerd Algún premio me gané Y mi mamá Estaba en el apartamento Yo estaba trabajando En la universidad O algo Y pasó varios días seguidos Que ella se daba cuenta Que De la nada Leia salía corriendo Como a la ventana Y después Se paraba En la puerta De esperar Y literal Yo llegaba Como a los 3 minutos Es como si ella Oyera el carro Yo a 5 cuadras Y salía corriendo Entonces bueno Pues esa es La historia De como Leia Llegó a mi vida Les iba a hablar De otra cosa De un documental De bebés Que vi Ayer En Netflix Y me quedé dormida En el proceso Pero bueno No sé por qué Comencé a pensar En Leia Y les terminé contando Fue eso Ya saben Cómo llegó a mi vida Y desde ahí O sea Si No sé Los gatos Yo lo creía Pero también lo leí En algún lado Entonces es medio científico No sé Como que absorben Tus malas energías Y si tú estás triste Se hacen al lado Tuyo Es muy lindo O sea A mí no siempre Me gustaron los gatos Pero me parece Que la conexión Que uno tiene con un gato Es súper súper especial Obviamente los perros Son más felices Más divertidos Más dinámicos Tú les dices que vengan Y vienen Tú a Leia Le dices que vengas Y de pronto Me hace caso a mí Y eso Un gato hace básicamente Lo que se le da la gana Pero no sé Son de verdad Criaturas muy muy Especiales Comentenme abajo Si ustedes tienen O gato Perro Y cómo llegó A sus vidas Yo de hecho Antes de tener A Leia Había dicho Que nunca más Ay se me metió El burro Había dicho Que nunca más En la vida Iba a tener Una mascota Porque Pues yo tenía Como 10 años Creo No Menos 7 ¿En qué año Rocío? ¿En qué año Compramos a Yelín? ¿95? ¿95? ¿97? Ok Entonces digamos Que tenía como 10 años ¿96? Como en el 96 Entonces digamos Que tenía 8 o 9 años Susi Estaba Igual Yo no quería un perro Se me hacían como Super X Susi estaba obsesionada Con los perros ¿Qué? ¿Qué? Con su librito Sí Susi tenía un atlas De perros Atlas Literal O sea Era una enciclopedia De perros En esa época Que internet Ni que nada Si uno quería algo No tenía un libro A color Con fotos O dibujos Y Susi tenía uno De perros Y ella ya había Investigado Cuáles eran los mejores perros Ella ya había seleccionado Cuáles eran los Los que quería Y me acuerdo Que un Era un sábado Y yo Pequeña Coleccionaba Estampillas Entonces había Un almacén En la 15 Con Birrey Donde hoy en día Acá como un almacén De running Más o menos Balboa creo que se llama Bueno había un almacén Que se llamaba Filatelia Filatelia es eso La colección El acto de coleccionar Estampillas Y yo me moría Por mi colección de estampillas Hoy en día todavía la tengo Pero no la he alimentado En años Si tienen estampillas De países Escríbanme Para mandármelas Y sería la persona Más feliz del mundo El caso Entonces yo estaba Que por favor Vayamos al almacén De estampillas Y Susi Que por favor Vayamos a comprar un perro Como que de verdad Yo no hice parte En nada Del convencimiento Creo que Susana Trabajó a mis papás Por meses O sea Pidiendo perro O años Pidiendo perro Todas las navidades Yo no hice parte De ese proceso Entonces gracias Susi Y me acuerdo que Susi Yo no sé En su investigación Y si yo tenía Ocho Susi tenía Cinco Investigó sobre Los pointer Inglés Y no sé cómo Pero averiguó O mi papá Lo ayudó a averiguar Qué criadero Sabía de pointer Inglés Acá en Bogotá No sé si todavía Existe En la época Había uno que se llamaba Jegar Kennels Fuimos a Jegar Kennels Me imagino que quedaba En el norte Y vimos A la perrita más linda Del mundo Su nombre legal Del momento Era Jegar Angeline Fantés Que la pasamos A llamar Jelín No me preguntan El nombre Pero pues Jelín Estuvo con nosotras Siete años Siete años Manu Jelín Siete años Con nosotros Siete años Después le dio Como una leucemia De perro Se murió O sea Fue Trágico Yo estaba en once En el colegio Y me acuerdo Y me tocó Básicamente decir Que un tío Se había muerto Porque yo ni podía Ir al colegio De no parar De llorar Entonces Ahí En ese momento Un día les cuento Más de Jelín Porque es espectacular O sea Si leía Es espectacular Jelín Era como Wow Y dije Que nunca hemos Iba a tener mascotas Y mírenme Doce años Con una hijita Peludita De ojitos claros Entonces Bueno Esa es la historia De mis mascotas Algo que les quería contar Si ustedes están viendo Este video Justo cuando sale A las tres de la tarde Del sábado Es que Sábado Dos de mayo Voy a hacer un live En Instagram Con La embajadora De Beef Eater Colombia Beef Eater Es un ginebra Delicioso Vamos a hacer Cócteles Muy bajos en azúcar Aptos para la dieta Keto Vamos a hablar Un poco Ella pues Amelia va a hablar Un poco De la ginebra Características Propiedades Le voy a hablar Un poco Del consumo De alcohol En las alimentaciones Bajas en carbohidrato Y cetogénica Porque créanme Es un mundo aparte Tomar Cuando uno está En este estilo De vida Vamos a hacer Dos cocteles Entonces Súper chévere Que se conecten Va a ser en mi Instagram Si todavía no me siguen Es Arroba Manuela Echeverri Entonces Espero verlos En un ratito Si ustedes Están viendo Esto a las 3 de la tarde El sábado Es a las 5 de la tarde Sábado 2 de mayo En cuanto a hoy Viernes Me voy a tomar esto Y seguimos con el día Con las hierbas Del chimichurri Que quedaba ahí Que ya no me parecía Que estuviera fresco Comemos hoy De este Alistando Lo del almuerzo Mi mamá Hizo un chimichurri Con tomates secos Perejil Liso y crespo Sal Pimienta Aceite de oliva Ajo 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 y cebolla Larga Y hoy vamos a asar Entonces Hay unos pinchos armados Que se hicieron Con carne De chatas Con cebolla Pimentón Deli También para la parrilla Hay unos chorizos Antioqueños Y zucchini Que ahora le vamos a poner Zucchini calabacín Calabacita Que ahora le vamos a poner Aceite de oliva Y sal Y listo Digamos yo puedo comer Todo esto Pues decido comer todo esto Y aparte Hay unos plátanos maduros Que se cocinaron En el air fryer Y miren lo fácil Que es como bueno Almuerzo familiar Puede que yo No coma Este tipo de carbohidratos A veces Si quiero Pues lo hago Normalmente no lo hago Pero es muy fácil Que haya un acompañamiento Que el resto de la familia Si vaya a comer Y que yo también O sea No piensen Que tienen que armarse Su propio menú Siempre Con un acompañamiento más O un acompañamiento menos Pues todos podemos comer De lo mismo Ah Y otra cosa Que hizo mi mamá Me voy un segundo De la cocina Y hace mil cosas ricas Pesto Y pesto Real Deli Que su parmesano Albaca Piñones Incluso tiene Ajo Aceite de oliva No sé si ya dije Deli Y albaca Ya dije albaca Bueno Albaca Tenemos unos camarones Entonces creo que lo vamos a hacer Con los camarones Mañana Ponemos todos los pinchos de una ¿Cierto? A los zucchini Si les voy a poner Aceite de oliva Y sal Antes de ir a la parrilla Y los chorizos Ya están cocinados Pero pues Calentarlos Para que queden Al carbón Deli Amo que quede como quemadita La carne De la asada ¿No? Álvaro Con el cuento Que una de ventinos Agarró besos a David Que lo besó Como que molestábamos Y se supone Que era la sobrina De Camilo Pero era de apellidos Cobal o es guerra Todos se hicieron Sandwiches de queso Entonces me antojé De queso Que sorpresa Me voy a comer Un aguacate Acá lo estaba Cortando Como en cuadraditos Y está perfecto Los que compramos En Surtifruel Cuando fue Al final de la semana Pasada O al principio De esta semana Se han estado Madurando Gradualmente Que eso nunca pasa Cuando uno compra Aguacates Entonces estoy Aprovechando Para comérmelos Así poco a poco No va a ser Ninguna comida Rara O elaborada Pero si Deliciosa Para mi Lo voy a echar Al aguacate Un poquito De satar Por encima Aceite De oliva Acá tengo Uno Pequeñito Aromatizado Si es que Esto me enfoca Con Finalmente Albacaca Solo un poquito Y de quesos El nuevo Brick Que está Deli Como once y media Por ahí Y Queso azul La delpina Es el favorito No se dice Entonces esta va a ser Última comida del día Par de quesos Y aguacate Deli Vamos a probar Todo el tiempo Deli Deli Acaba de empezar Son las ocho y media Acaba de empezar un concierto Creo que está cantando Juanes Creo que van a ser Como Shakira Andrés Cepeda Carlos Vives Puede que me esté inventando Mañana les confirmo Que fue el concierto Espero que hayan tenido Un día increíble De verdad No me alcanzo A agradecerles Por ver los videos Por estar suscritos Al canal Todos los que me han apoyado Con la compra De mi libro virtual Solo está disponible En Amazon Y solo está disponible Virtual Tengo que comprarlo Por la página De Amazon No se puede Ni por la app Ni por el Kindle Directamente Entonces Desde su celular Tablet O computador Entran a Amazon.com Buscan Manue Cherevi Ahí les va a salir Mi libro Y lo descargan Si tienen Kindle Se descarga su Kindle Si tienen Un celular O una tablet Se bajan La aplicación De Kindle Y ahí se descargan De verdad Gracias por todos Los reviews positivos Si de pronto Ya lo compraste Y no me has escrito Un review De cinco estrellas O lo que consideres Que te gustó Y el valor Que te aporto Pues te lo agradecería Un montón Un montón Entonces me voy a comer Esto Sería algo De tomar No se Agua Y Nos vemos Mañana Chao Bye Chao 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 ¡Suscríbete!